Los chicos de Rockstar son los típicos que no hacen puntadas sin hilo. Si hacen un trailer de un minuto lo llenan de pistas para que la gente juegue a averiguar qué es lo que vamos a ver. Nosotros vamos a puntualizar las 10 cosas que más nos han llamado la atención del anuncio oficial de Red Dead Redemption 2. ¿Qué es lo que vemos en el vídeo? Naturaleza muy variada, muy realista. Pues esos son parte de los decorados que podremos vivir en el juego. Montañas, bosques, ríos… No solo caminos entre diferentes ciudades, naturaleza en toda su esencia. Es importante remarcar la importancia del agua en el vídeo. ¿Y por qué? Pues porque nos parece que va a ser un entorno por el que también nos vamos a mover. Tal vez podamos ir en barcas, por ríos o podremos nadar. En el primero no podíamos hacerlo. En la nueva entrega es más que probable. Cuando vimos el tráiler de GTA V no nos hacíamos cuenta de que el juego se iba a ver así. Ahora con este tráiler estamos seguros de que el nivel que nos vamos a encontrar va a ser así de alto. Gráficos, luces, texturas… Todo es increíble. El vídeo muestra una perspectiva tremendamente cinematográfica para contarnos lo que tiene que contar. Lo que vemos en este vídeo, prácticamente todo, lo hemos visto en alguna película. Y concretamente, en las mejores. Si la ciudad de GTA V era un reflejo claro de la obsesión de Rockstar por el detalle, lo que vemos en Red Dead Redemption 2 no es para menos. Las ciudades dentro de su tamaño tendrán el mismo nivel obsesivo por mostrar cada muesca de bala en la pared. Todo con el perfeccionismo típico de la casa. Es pronto para confirmarlo, pero todo apunta a que el grupo de forajidos que sale en el tráiler puede ser el de los propios compañeros de juventud de Marston. Sean ellos o no, nos han recordado a los protagonistas del clásico entre los clásicos grupo salvaje de Sam Peckinpac. ¿Ese forajido es un hombre o es una mujer? Marston y su mujer se conocieron siendo jóvenes en una banda de forajidos. ¿Será este personaje? Y de nuevo, ¿será una precuela? ¿O estaremos obsesionándonos con un vídeo basado en un multijugador? Animales que interactúan, que se atacan, que se comen. En la primera entrega nosotros interactuábamos con ellos, los cazábamos y nos los comíamos. Ahora ellos son los que se atacan, los que se comportan de forma realista. Otra pista que da una situación temporal. En ese árbol vemos un atrapasueños de origen indio. Bueno, y una balsa también india. ¿Tendrán más peso los indios en este nuevo juego? Recordemos que en el anterior apenas pudimos verlos. El progreso ya se los había llevado por delante. El tren avanza entre manadas de búfalos. La construcción del ferrocarril arrasa con la naturaleza. No queremos obsesionarnos con la idea, pero da la impresión de que el juego va a contener muchos más territorios que su antecesor. O al menos otros, porque no vemos una sombra de México en este tráiler. Y ya está, nos quedamos con hambre de más. Nos queda un largo año de sueños y anhelos. Hasta aquí todo por hoy. Próximamente, más vídeos en Vandal Televisión. ¡Nos esperamos!